Las paredes de la casa son de adobe, una mezcla de agua y tierra cocida en el horno de piedra que tienen ahí mismo, junto al corral. La casa y la tierra tienen el mismo color ocre. Vista desde el camino, es una mancha incrustada en la montaña que apenas se distingue por una ventana vidriada, un diminuto cuadrado más oscuro en el frente. A ratos, un humo blanco sale por la chimenea, pero es solo de a ratos. Desde arriba, en cambio, la ruta se ve como una serpiente que ha terminado de mudar la piel, nuevita, reluciente con su asfalto negro y las rayas blancas y amarillas. Únicamente la usa gente de trabajo, camionetas que van o vienen del gasoducto que atraviesa la cordillera hasta llegar a Chile. Pero eso también, solo cada tanto. Parece que el tiempo siempre las empuja hacia adelante y cuando al fin se alejan, se vuelve a escuchar el silbido del viento que corre por las quebradas sin encontrar más obstáculos que las mismas quebradas. El chico sabe a qué hora tiene que bajar. Es que se aprende fácil a calcular el tiempo aquí porque hay pocas cosas para hacer aparte del pastoreo de las cabras y el tiempo pasa de a ratos lento. A media tarde, cuando el sol es tan fuerte que ya nadie soporta ni su sombra, empieza a soplar el viento. Un viento fuerte y frío que nubla el cielo por unas horas hasta la noche. Es entonces cuando el chico baja por el peñasco hasta la ruta y se queda cerca del control policial. Una casilla de cemento blanca con techo azul construida al lado del camino un poco antes de inaugurar la ruta porque iba a ser ruta de frontera, habían dicho. Al chico le gusta el escudo de metal que cuelga alto sobre la puerta de entrada, las camas del dormitorio, una arriba de la otra, se llaman camas marineras, le ha dicho el oficial, y el baño que está dentro de la casa y al que se puede ir inclusive cuando es de noche. La madre al principio no quería que él bajara. Decía que esa ruta era peligrosa. La asustaban los camiones que pasaban cargados con caños, herramientas, objetos inmensos que nunca antes había conocido. Una vez hasta había visto que cargaban un vehículo arriba en el remolque del camión y eso le pareció algo de locos. Se lo iban a matar, pensó, pero al final había comprendido que lo tenía que dejar ir. Con ver cómo se le iluminaban los ojitos negros cada vez que le daba permiso, no pudo negarse más. Primero se lo había preguntado casi con disimulo mientras terminaba el almuerzo y sin querer dar importancia al asunto, pero después le había pedido que por favor. Hasta le había rogado con los ojos bien abiertos, negros como el pelo, mansos como los de un cabrito. Ella al final había dicho que sí y él había saltado de la silla a la ventana. Cuando afloje el sol, dijo ella, él la sintió y fue a buscar a su perro. Cada tarde, cuando llegaba el viento, volvía a mirarla, los ojos brillantes debajo de la gorra como dos luceros. Ni bien ella asentía, él salía atolondrado. Él quería saber. Ella veía que él bajaba como un cabrito suelto y se detenía en seco al borde de la ruta, justo a la salida de esa curva bien cerrada. Después cruzaba rápido y se acercaba a la casilla del control policial. El oficial salía y miraba hacia donde ella estaba. Levantaba el brazo a modo de saludo y entonces ella, sin contestar el saludo, pues no sabía si debía responder o no, se metía dentro de la casa o iba al corral de las cabras o a la huerta que cuidaba como si fuera otro hijo. El chico se quedaba al lado del oficial, siempre de uniforme azul. Para él, el oficial era éste, el que no usaba bigote. El otro, el del bigote, que venía a reemplazarlo cada cinco días, se ponía borracho apenas caía la tarde y eso a él le daba miedo. Un poco le daba curiosidad ver qué hacía alguien borracho, borracho, pero borracho, pero más le daba miedo y se imaginaba que su madre no volvería a dejar que bajara si lo sabía, así que ni se acercaba. Con el oficial, en cambio, le había resultado fácil hacerse amigo y había aprendido muchas cosas. Todavía lo sorprendía cuando, desde el fondo de ese ruido sucio que parecía lluvia sobre una chapa, aparecía la voz grave del hombre que siempre decía, atento, puesto tres cruces, aquí QHL5, cambio. Eso era un sistema de radio BHF, le había dicho el oficial, pronunciando ceremoniosamente cada palabra, y servía para que a él también lo pudieran escuchar desde lejos. Él contestaba, por ejemplo, lo copio QHL, cambio, y así hablaban hasta que uno de los dos decía cambio y fuera, y eso era chau. Pero el radiograbador era mejor, porque tenía música, y a él le gustaba la música. La gente se ponía alegre, bailaba, bailaba, se reía. En el carnaval siempre iban hasta el pueblo, y eso le gustaba. Cuando fuera grande, él iba a ser o músico de banda, o chofer de camiones. Los choferes sabían de todo, e iban de pueblo en pueblo. A los músicos, la gente los festejaba, los invitaba a sus casas, les regalaba cosas en el carnaval. Al oficial no le había parecido mala idea, pero le propuso que por qué no se hacía oficial, que era un buen trabajo. Bueno, dijo él, contento de que quisiera que fuera como él. A su madre no le gustaba ninguna de las ideas, pero no le dijo nada. Ya habría tiempo para eso. Un día en que el chico no bajó, fue el oficial quien subió hasta la casa. Estuvo hablando con su mamá un buen rato, pero él no alcanzó a entender lo que decían. Hablaban en voz baja, y las palabras que lograba escuchar se le mezclaban con los sueños y la sed y las sábanas transpiradas. Otro día le pareció verlo bajo el marco de la puerta mirando hacia su cama, pero no puede estar seguro de nada. De esos días apenas recuerda con timidez la cara de su madre, dibujada perfecta como una estampita, el frío en la frente con los paños mojados y el olor a eucalipto de la olla siempre al fuego. Cuando pudo volver a bajar y se acercó hasta la casilla, el oficial festejó con un grito, se agachó hasta quedar a su altura y lo abrazó fuerte hasta que quedó perdido entre su ropa. Le dijo que lo había estado esperando y le dio unos caramelos de chocolate que le había traído. El chico le sonrió. Los caramelos de chocolate eran sus preferidos. Lo miró quizá con una pizca de picardía, como quien sospecha que algo ha cambiado, y vio que él también le sonreía, más franco, con la sonrisa más abierta, entusiasmado, diciéndole que tenía muchas cosas para enseñarle. A partir de entonces, hicieron el control de autos juntos. Algunos incluso los tomaban por padre e hijo. A la mayoría de los que pasaban ya los conocían, iban y venían frecuentemente. Cuando eran extraños preguntaban a dónde iban, para qué empresa trabajaban, y muy de vez en cuando les pedían documentos de identidad, sólo si se trataba de bolivianos o paraguayos que venían de la frontera. Cuando el oficial no tenía ganas de conversar, era el chico quien se acercaba hasta los autos. Le gustaba preguntar y sentía curiosidad. ¿Para qué sirve esto? Y señalaba el limpia parabrisas. ¿Qué es eso de ahí arriba? Y apuntaba al velocímetro. Miraba entonces al chofer de turno, y antes de que terminaran de responderle sus ojos, rodaban de punta a punta del auto buscando alguna otra cosa por la cual preguntar. A veces, para no quedarse conversando, los de las camionetas les llevaban preparados unos caramelos, unas galletitas, alguna cosa cualquiera, y entonces se detenían, bajaban la ventanilla y le daban directamente el regalo antes de que empezara a hablar. Así pasaba a las veces. A veces, dentro de la casilla, otras, afuera, sentado sobre el mojón. Muchas veces bajaba con su cusquito blanco y se entretenía jugando con él, pero hiciera lo que hiciera, siempre estaba pendiente de lo que podía aparecer por la ruta. Ansioso, como quien está esperando que alguien lo venga a buscar. Los ojos verificaban inmediatamente los extremos de la ruta apenas escuchaba el ruido silbante de algún motor. Se ponía de pie y le avisaba al oficial, que muchas veces se quedaba leyendo en el interior de la cabina. Así, siempre, hasta el atardecer. Hasta ese momento, todavía clarito, pero a partir del cual ya no pasaban más autos, o si lo hacían, iban tan apurados que ya no se detenían. Bajaban, sí, la velocidad, y él alcanzaba a verles las caras detrás de los vidrios y el saludo rápido con la mano izquierda. Entonces, él también se despedía del oficial, chistaba a su perro y volvía a la casa. Comían en silencio, y sólo a veces, cuando su madre le preguntaba, él contaba lo que había visto. Hay un día, sin embargo, que para él es diferente. Un día al que vuelve una y otra vez igual que la lluvia, que en cada verano baja las laderas por la misma huella, arrastrando las mismas piedras, uno diría. El día que le regalaron un chaleco color naranja fosforescente. Un chaleco térmico, dijo con seriedad el oficial. Fue en la época en que estaban construyendo el gasoducto. Esa tarde parecía igual a otras, pero hacía frío, mucho frío, y él estaba enojado. Por primera vez se había negado a comer el almuerzo. Le había rogado a su madre una y otra vez que no lo hiciera, que ese cabrito era diferente, que lograría seguir viviendo a pesar de la pata rota, que era como el cusquito, pero ella nada. Y además le había pegado. Por primera vez sintió la fuerza de su cachetada cuando él le tiró el plato de comida. Y había salido corriendo de la casa porque no quería que lo viera llorar y se había escondido entre las piernas hasta que ella dejó de llamarlo. Solo después de un buen rato bajó hasta la casilla y se quedó en silencio primero afuera y después, como hacía mucho viento, adentro. Eso sí, al cusco lo dejó afuera para que aprendiera él también, pensó, y le cerró la puerta en el hocico. Al oficial no le dio ninguna explicación. Seguro que iba a estar del lado de ella y al fin de cuentas, ¿por qué no podría callarse? ¿Cuántas veces los demás se callaban porque sí y él se las aguantaba? ¿O no? Los otros hacían lo que se les cantaba. Le daban órdenes, que fuera, que trajera, lo otro, qué sé yo, y él iba obediente. Y si se emborrachaban, se tenía que esconder, así que él se iba a quedar callado por mucho tiempo, decidido. Cambio y fuera, pensó, y apagó la radio, harto de que solo saliera ese ruido a lluvia sucia. Levantó los ojos hacia la ventana y vio la ruta vacía. Encima de eso, mejor era dormirse. Lo despertó el tamborileo del oficial en la ventana que le hacía señas para que fuera con él. Salió de la casilla sin mucha convicción y, restregándose el sueño de la cara. Una ráfaga de viento le raspó los ojos, pero fue la sorpresa de lo que tenía frente a él lo que lo sacudió por completo. Estaban los del gasoducto, de pie, al lado de la camioneta, mostrándole un chaleco de esos que usaban ellos, pero que era para él, según dijeron. Sí, sí, para él. Se le hizo un vacío en la garganta y no pudo hablar de la emoción. La boca abierta solo servía para que le entrara viento. —¡Dale, ponételo! —le dijeron. Él obedeció, con nerviosismo, porque tenía mucho miedo de romperlo. No sabía cómo había que agarrarlo y lo miraba como a un muñeco sin cuerpo. Finalmente se lo puso. Le quedaba largo hasta las rodillas, pero era calentito, mucho más que cualquier cosa que hubiera conocido antes, y además suave, más suave que la lana de las ovejas, y ese color tan fuerte que seguro se vería en la noche. —¡Te queda perfecto! —le dijeron, y le subieron el cierre relámpago tan rápidamente que entendió por qué lo llamaban así. —Ahora sí que estás a la moda, Changuito. Cualquiera en el pueblo se moriría por este chaleco. Y siguieron hablando, pero con el oficial. Él ya no los escuchaba. Estaba atento al chaleco, que tenía bolsillos por todas partes, de todos los tamaños, y con una solapa que se pegaba a la tela y se despegaba como si fuera un abrojo, pero sin parches. —Térmico —habían dicho—, aguanta cualquier frío, cualquier cosa. Cuando se fueron, se volvió hacia el oficial. El oficial admitió que a él nunca le habían regalado algo así. A pesar del viento fuerte, los dos se quedaron afuera. El chico lo miró con los ojos negros, bien contentos. —Y es mío —le dijo con orgullo. Por puro reflejo, quizá cruzó las manos sobre el pecho como para retenerlo. Aunque todavía estaba demasiado sorprendido como para creer en el milagro, ya sabía que era cierto. El oficial levantó la vista y descubrió a la madre del chico allá arriba, al lado de la casa. La saludó con la mano. Ella le devolvió el saludo. —¡Chao! —dijo el chico y se fue corriendo. Cruzó la ruta y empezó a trepar por el peñasco sin tomar aire, el cusco detrás de él agitando la cola, también divertido. No podía esperar a que cayera la tarde para subir hasta su madre y mostrárselo. Y mientras subía, era una mancha fosforescente, una llamarada entre tanta tierra árida. Ahora, aun si no bajaba, si solamente saludaba desde su casa, todos sabrían quién era. Ya no era más una mancha de tierra al lado de la tierra. Estaba contento. Contento hasta decir basta. Es que el mundo era un lugar maravilloso. Pía Bousas